porque es que mira tuve más mola como que como que tú pones a manolara llorar aquí día que te va para otro sitio por 200 mil pesitos tú no sabes que la plataforma que está subiendo la de adonis te va a volver loco con un par de pesitos que te ofreció el innombrable por favor manuel cálmate no va a ir para allá no bueno señores aquí estamos y recuerden que esto es el show de eduani estamos todos los días a través de esta plataforma de youtube tratando de llevarle un contenido en cuanto a farándulas se refiere miren vamos a hablar de lo que está pasando con mamola y santiago matías también hay incluye a mi hermano manolai pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un vídeo te llegue la notificación la rifa de los 100 dólares que dije que le vamos a hacer en boca de piano para este sábado no va a salir este sábado por la sencilla razón de que manolai no acudió a la grabación del programa y manolai es que está encargado de sacar el ganador manolai es quien tiene el mes el mecanismo para sacar el ganador entonces lo dejamos para la próxima semana así que ya lo saben pero sigue en pie el asunto este de los 100 dólares miren está caliente la cosa con con mi hermano manolai mamola y santiago matías al ofoque aparentemente no santiago matías se le ha hecho una oferta a mamola pero mamola la rechazó y esa oferta consiste en que santiago matías al ofoque le iba a regalar a mamola una casa un espacio en 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 la emisora de de a los foques radio y 200 mil pesos mensuales yo digo que mamola está en vicio porque este negocio se vive de ofertas y demanda es cierto la lealtad influye mucho en este negocio pero oigan como dije negocio esto es un negocio ahora bien yo entiendo mamola que le quiera ser fiel a donis tv show quien fue que quien lo acogió con el cuando tuvo el lío con con wilson suez que también fue a la casa de mamola a rogarle y le estaban incluso subiendo la oferta de lo que ganaba que en ese entonces según mamola lo que ganaba eran 500 dólares según wilson suez ganaba 500 dólares pero lo cierto es que si mamola en realidad rechazó esta oferta tiene que estar loco digo loco porque lo que gana mamola en adonis tv show son dos cheles son dos pesos entonces porque menciono a manolai porque manolai también está bailando un bolero en en estos días con el asunto este del dimi directe con santiago matías lo último que hizo santiago matías según fuente oficial que yo tengo mandó antolentino y mandó ariel santana a mandarle fuego a manolai cosa que pasó o sea en ese programa que se llama esto no es radio le han mandado fuego a manolai claro manolai también le ha mandado fuego a santiago matías en estos días lo cierto es que el gordo está sonando y está sonando pero está sonando feo yo siento que que este dimi directe de santiago matías y manolai también yo creo que eso es cuadrado porque para nadie es un secreto que manolai y santiago matías se llevan full de hecho hubo un tiempo atrás que santiago matías le ofertó a manolai santiago matías le ofertó a manolai trabajar en su plataforma pero manolai tampoco aceptó otros dicen incluyendo a mi hermano manolai que tiene la lengüita como un tirapiedra que santiago matías lo que quiere es destruir la plataforma de a los de adonis tv show que santiago matías es un envidioso porque cuando una plataforma está sacando la cabeza está progresando santiago se la quiere mochar que lo mismo pasó con jessica pereira que lo mismo pasó con capricornio y que lo mismo pasó con carlos durán y otras plataformas dice manolai que santiago matías es un envidioso que sólo quiere adueñarse del negocio el solo y yo te voy a decir algo manolai en la pelota también se hace eso cuando un pelotero está en la agencia libre los equipos que tienen dinero le ofertan para llevárselo es una forma de fortalecerse y es una forma de debilitar al contrario manolai o sea que si santiago matías se quiere llevar a mamola para la plataforma de alofoque no es asunto de que lo está haciendo por envidia y porque la plataforma de adonis tv show está creciendo no es que él está sintiendo que esa es su competencia y si una forma de él debilitar eso es jalando a mamola aunque déjame decirte no creo que mamola sume nada no creo que mamola sume nada porque si para nadie es un secreto que la plataforma de adonis tv show ha ido creciendo fue después de la entrada de mía cepeda y de john berri manolai y tú lo sabes que es así y perdóname que hable así tú eres mi amigo tú eres mi hermano pero la verdad tengo que decírtela esa plataforma se disparó con estas dos figuras que entraron ahora bien ustedes fue la que lo iniciaron perfecto buen trabajo hicieron y siguen haciendo un buen trabajo es un aporte importante que ustedes le están haciendo a la plataforma de adonis tv show pero el que mamola se vaya de ahí no va a componer nada mamola es un loco viejo que lo que esté en vicio porque esa oferta que le está haciendo santiago la coge cualquiera mi hermano cualquiera acepta esa condición ahora bien hablando de condiciones tú pones tu parámetro porque tú puedes coger la oferta de santiago y decirle que tú no te vas a mover de de adonis tv show pero usted la descartó mi hermano si ni quiere hacer la propuesta yo tengo un audio suyo mamola por ahí que no lo voy a poner por respeto a la persona que me lo facilitó pero en ese audio usted hermano se está enterrando vivo vivo usted está enterrando porque vuelvo y repito tiene que estar en vicio mamola está en vicio que no aceptó esa oferta él prefiere estar al lado pasando hambre comiendo yuca con huevo al lado de la lacra y del loco de john berri y de la loca de mía cepeda que cuando le da la gana ese señor porque mi hija es un señor le entra a todo el mundo entonces mire mamola usted lamentablemente la maco siga comiendo m allá en santiago siga comiendo m en plataformita barata que lo que tienen son 30 a 30 mil suscriptores hermano usted está hablando de santiago matías que está desesperado buscando otro loco como usted porque el loco del pachá supuestamente lo canceló porque ese otra santiago matías tenía el pachá y era de zambá de gallo loco porque yo creo que la figura del pachá no era para estar haciendo la payasada que estaba haciendo el pachá en la plataforma de alofoque hasta encuerándose que es eso lo tenían como un loco lo humillaban a cada rato atrás de dobiú entonces hermano entonces hermano coja su casa coja sus 200 mil pesos y coja su espacio y usted verá que en poco tiempo usted va a salir de ahí pero ya va a estar asegurado nadie óyeme bien mamola nadie te va a dar lo que te estaba ofreciendo santiago hermano usted se va a secar usted va a pasar 60 años en este negocio y usted no va a conseguir lo que le estaba ofreciendo santiago matías en mi hermano no lo va a conseguir lamentablemente o tú y manolai van a seguir cobrando los dos pesos que le da manolo los 5 mil pesos que le paga manolo los 10 mil pesos que le paga a don y que lo que le manda para los dos son 200 dólares para ti manolai 200 dólares a cada uno es lo que le da entonces mi hermano si eso era cierto que que santiago verdad le estaba haciendo su oferta usted tenía que coger eso o de lo contrario hermano usted va a seguir pasando hambre en esta vaina que que acuérdate que tú vienes de santiago en una guagua de esa de caribe tour porque ni vehículo tiene entonces qué pasa mamola el orgullo se deja a un lado hermano esto es un negocio hermano quería hacer este desahogo porque escuché el audio escuché el audio de verdad de de mamola rechazando esa oferta rechazándole esa oferta a santiago vuelvo y repito que no lo pongo por respeto no a la persona que me mostró ese audio pero mamola piénsalo bien esto es el show de duany estamos todos los días a través de esta plataforma de youtube llevándole un contenido chulo un contenido sabroso yo le bendiga a todos bye bye abul 2 en 3 en 2 en en Gracias.